Buen humor Si buscas algo que Con la mirada perdida Y viéndome tiempo Me dijiste adiós No comprendía Cual era la razón ¿Qué pasa mi amor? Porque así la decisión Todo lo terminas Con un adiós Solo espero Aunque me duela tanto Que seas muy feliz Todo te di Más comprendo Que tu amor Has encontrado Todo lo terminas Con un adiós Solo espero Aunque me duela tanto Que seas muy feliz Que seas muy feliz Todo te di Más comprendo Que tu amor Has encontrado Todo lo terminas Con un adiós Lo terminas Con un adiós Con la mirada perdida Y viéndome tiempo Me dijiste adiós No comprendía No comprendía No comprendía No comprendía Cual era la razón ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa mi amor? ¿Por qué así la decisión? Todo lo terminas Con un adiós Solo espero Solo espero Aunque me duela tanto Que seas muy feliz Todo te di Más comprendo Que tu amor Has encontrado Todo lo terminas Con un adiós Solo espero Aunque me duela tanto Que seas muy feliz Que seas muy feliz Todo te di Más comprendo Que tu amor Has encontrado Todo lo terminas Con un adiós Lo terminas Con un adiós Todo lo terminas Todo lo terminas Con un adiós Yo soy puro micho Con un adiós Con mucho orgullo Con un adiós Lo digo Con todos Cose'm Toada la cierra Sus peregras Y caminas Amor ¡Suscríbete al canal! 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 cantar, decirles que yo las quiero, no se me hagan de rodar, ahí viene el licharanchero. Y ando vestido de charro porque yo nací ranchero, y tomo tequila en tarro, y a las para mi agarro de las crines o del cuero, yo soy el licharanchero.